Hay un poco de limón, porque después de un poco de biónica quiere Una partilla de maravilla, que prendan una amarilla, va a coger picar la niña Mexicante, te vio lo que quieres, por donde tú lo quieres, y como tú lo quieres Relájate, eso no duele, si no te supo, a ver la boca voy a hacer que duele DJ Nina Caballero No podrás con él